38 de la mañana, 24 grados. Lo que no creo que ponga de tan buen humor a la gente en Villa Gesell, y también por supuesto a los guardavidas, es lo que está ocurriendo en conflicto, y en plena temporada, en Villa Gesell se está quedando sin guardavidas por los casos de COVID, pero también por una medida de fuerza. Juan Manuel Jiménez, revisor de cuentas de la Unión de Guardavidas de Villa Gesell, nos está escuchando. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buen día. Bueno Juan Manuel, contanos un poco ¿a qué se deben las medidas de fuerza que están tomando allí? Bueno, las medidas están relacionadas ahora directamente con un conflicto por la composición salarial, a los conflictos que vienen de Andes, que tienen que ver con la aplicación de las normas. Yo te escuchaba preguntando por la falta de guardia, y sobre la agencia... Juan Manuel, te parece, estamos escuchando muy entrecortado, a ver si puedes ubicarte mejor, por el tema de la señal, así te escuchamos mejor Juan Manuel. A ver ahora. Sí, a ver. Ahí está, muy bien. ¿Al mejor? Sí, sí, diga. Lo que te decía es que en Villa Gesell estamos en un conflicto laboral por un tema de recomposición salarial, sumado a cuestiones que tienen que ver con la aplicación de la norma vigente, la ley 14.798, la ley provincial de Guardavidas, que casualmente en esta temporada se ha ido en un retroceso en esa aplicación, y que tiene una vinculación el impacto que genera en la cobertura de seguridad directamente en la coyuntura que se está dando, de manera paulatina, pero que ha decretado una medida de emergencia a través de un decreto sobre el tema de los casos de COVID. Sí, yo tengo que decirte que esa medida nos resulta de alguna manera contradictoria por dos motivos. Primero porque el propio Ejecutivo ha recorrido el camino desde el comienzo de la temporada de desinvertir en seguridad y de alguna manera replegar lo que se había logrado en términos de adecuación de la ley con trabajadores que cumplían jornadas de seis horas, cubriendo una magnitud de puestos mayor a la que tenés hoy, y al mismo tiempo no readecuar esa norma en términos de incorporar trabajadores por la cual estaría obligado el Ejecutivo para seguir en el camino de adecuación, en este momento se ve en una situación donde en apariencia debería aplicar un decreto de emergencia para lograr, digamos, restituir una cobertura que es propia responsabilidad del Ejecutivo no tenerla en estos momentos en los términos que deberíamos tenerla. Eso impacta directamente en el trabajador de dos formas, porque lo que ha recorrido, el camino que recorre el Ejecutivo a la no incorporación de trabajadores, a la de cuándo hace la norma, intenta persuadir a los trabajadores que hagamos más horas extras para generar cobertura. Eso se aleja de la norma, precariza y me pongo ahora en tema paritario salarial. Ahora, discúlpame, ¿cómo te vas hoy, David Callón? David, ¿cómo te vas? El decreto del Intendente de Villages que habla de la emergencia acuática, ¿no establece un registro de contratación directa que esto implica, por ahí lo estoy entendiendo mal, por eso te preguntaba, ¿contratar reemplazos de manera más rápida y más efectiva, digo, por ejemplo, para el caso de guardavidas que estén infectados con COVID y no pueden ir a trabajar? Bueno, eso es lo que dice el decreto, esa es la potestad que le da el decreto al Ejecutivo, te digo una cosa, pasando por encima de un concurso público que todavía está en vigencia y que todavía tenés en el listado de trabajadores disponibles, con lo cual, es como abrir un paráquo antes de que llueva, todavía no han agotado el listado del concurso, por eso te estoy diciendo que Villages no está padeciendo hoy un caso extremo de faltante de trabajadores por el COVID-19, sino más bien lo que está sucediendo es que Villages se encuentra hoy en una situación de conflicto donde existe la posibilidad de que los trabajadores dejemos la playa cuando el decreto del paro que generamos para el día de hoy, que fue frenado el día de ayer a las 10 y media, por una concesión obligatoria que íbamos a votar, y al mismo tiempo lo que estamos observando nosotros es que es un movimiento para utilizar la medida de fuerza, no para, digamos, atender directamente una necesidad de cobertura por los casos de COVID. Juanma, te pido si te podés reubicar de nuevo, porque estamos perdiendo de nuevo la señal. ¿Vos estás en este momento en el puesto de guardavidas o estás en un lugar cerrado? En ese momento estoy en un abierto con una abertura eliminada. Voy a moverme a ver si puedo comunicarme. Dale, dale, igualmente te hago la última, que obviamente tiene que ver, está clarísimo tu planteo y por supuesto, más que claro, el derecho que tienen los trabajadores a manifestarse, pero como, digamos, alguien que está pasando sus vacaciones, ¿qué efectos va a tener esto? O sea, ¿no te vas a poder meter al mar? ¿Si estás ahí veraneando en Villages? ¿Cómo es eso? Bueno, ahora dirigido a la comunidad turística, le decimos que por el momento estén atentos a todos los comunicados que sacaremos nosotros y trabajos preventivos que haremos en playa, a medida que evolucione la conciliación obligatoria. En el momento de que, si nosotros logramos en conciliación obligatoria resolver la problemática, entonces la cobertura de seguridad no es negativo. Lograr, nosotros vamos a generar todos los mecanismos preventivos para que no hayan accidentes en el mar. Y dicho esto, tengo que decirle a la comunidad turística que un guardabías en Villages, el hoy, tiene un salario real de 56 mil pesos. Y que para salir de la pobreza hay que hacer muchas horas extras. Que el Ejecutivo incluso no las abona como corresponde y no abona al concepto de las estas trabajadas. Con lo cual estamos en una situación difícil. Total, totalmente. Juan Manuel Jiménez, revisor de cuentas de la Unión de Guardabías de Villages. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a vos. Salud. Gracias, Juan Manuel. Complicada la cobertura en Villages del celular. Pero bueno, ahí está, lo escuchamos. Clarísimo. ¿Sabés quién? Mirá, veo ahí por el Zoom a una Juli Rofo recién salida de la ducha. Qué lindo. Mirá.